Hola, muy buenas a todos, aquí Nuevo Pastrana Hoy chicos, la neta, ando bien desvelado, me acabo de levantar Aquí me acompaño al Copacarbo que va a ser el que va a ganar como vieron en el título, concurso de Willy El favorito va a ganar A mi se me ve que se lo va a llevar al Carbo porque nomás eso hace, se levanta desayuna, Willy llega a su casa come, Willy llega a su sale del trabajo sale del trabajo y ya está relinchando además en el trabajo ya está relinchando con una mano está sentado ahí con la vista y acá viene el compa George, que también le va a los Willy dice ah pues el propósito de este video es porque compa Werini dijo que iba a organizar una carrera de rancones que de Willy, que no sé qué y que quieren conocer al batequi, pero estamos esperando ya y el Jesse no levantó no hombre viejo, difícil tu caso el Jesse ayer no durmió nada y se fue con su con su mamá a dormir, me pidió la baica se la llevó y no sé nada de él, no ha contestado así que esperemos y llegue aunque lo dudo gente, lo dudo pero ahorita vamos a ver que show va el compa Werini, ¿dónde viene Jorge? ah ya venía en Pachoco hace como 10 minutos, ¿dónde ha llegado ya? ¿dónde ha llegado? ah pues vamos vamos a irnos a los eucaliptos a ver si lo encontramos y ya pues le documentamos ahí que show así que vamos a darle no sé qué vaya a carmar el Werini el Werini está in loco fuga mata chilo yo creo si, se agarracura así que vamos a darle chavales fuga bueno gente pues aquí llevó el Werini toda su clica mira anda tirando el dinero ey eres rico o qué estamos plantando, estamos plantando estamos plantando ey dice que cuando te cae el dinero que te sobra Werini, valió madre, no se armó la bola para los Willis ¿qué pasó? nomás hablamos de competencia ¿dónde quedó Jessy? es que aquí traemos al top 1 de Cherrillo lo que tú no sabes yo vine para el Jessy güey no el Jessy estaba bien dormido compa yo vine para el Jessy dile ahí que yo vine para el Jessy ahí está mira Jessy entrenó como 3 meses güey los Willis y apenas se le llevó 10 metros güey venía bien puesto chingarte güey viendo los tutoriales, tutoriales de la madre y valió, valió quequi ahorita nos jalamos ah pero lo vamos a llevar a conocer el batequi ¿qué onda? pues vamos a ir a ver a conocer el famoso machete mojoso ese a ver qué hay para allá a ver si pueden subir ahorita porque la neta ya no ha destrozado en la pista güey de hecho estamos viendo a ver si le si le hablo aquí a alguien que que anda apoyando acá a la juventud y pues nos dona unos cuantos ladrillitos para poder hacer la subidita una birria que nos done una birria ahorita lo vamos a llevar a los tacos de cabeza de acá de la 1 están bien elegantes Simón vamos a agarrar carretera porque traen de ruta Manuelito y acá la muchacha la competencia de de allá el otro domingo y la del otro domingo ¿ira? no, este vato algo bien pues gente ya se la sabe vamos a ir al batequi para que conozcan pues tenemos invitados así que vamos a darle chavales mira bien ya viene entrenado este güey es por aquí por el tronco tenemos que pasar para allá ¿para allá? no wey es dura bueno gente ya estamos acá en el batequi y acá están mis camaradas nomás que van a subir la bici de ruta a la ven y pues nosotros vamos a seguirle dando al cerro y a ver que hacemos por allá dicen que quiere llegar al tiendito por una coquita bueno aquí llegaron llegaron a la tiendita por una coquita dicen es que ellos vienen desde Wasabi ¿cuántos kilómetros llevan wey? me voy a meter a ti un chorro 70 ¿70? como 60 o no sé 70 por ahí llevan estos locos ¿cuántos trae Manuelito? no 64 kilómetros 64 kilómetros fíjense algo bien pues dicen que quieren unos tacos de birria a ver si es cierto a ver si se los he hecho ahorita a ver llevamos 2 horas 13 minutos con 64 kilómetros ay Tyra oye están pesados y vamos a buen ritmo eso es todo pues acá está el cerro albatequi así que muchos ya lo conocen pero pues ellos nomás en los videos así que vamos a llevarlo para allá que saquen una fotona vamos pues ¿qué? a subir a subir pues vamos 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 que se jalen la subida los chavalones acá del batecua por ahí por esa madre está arriba a ver si a ver quién llega más lejos ¿a dónde? allá arriba para ver quién sube más para arriba encima bueno aquí los traemos albatequis y antes pues solíamos subir hasta allá más que ahorita creo que va a ser imposible así que vamos a darle vamos 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 antes sí güey pero empezaron a subir en motos sí pero ¿por qué te tiras o qué? antes antes todo eso era tierra es que la que la cago fue la moto empezaron a subir patinando hoy está tirando güey que va a subir dice hasta arriba algarza a ver si es cierto ahorita aquí está la bajadona y la rampona allá que no falte para que el güerini saque unas fotos unas épicas ahí ¿quién dice? ay a verga no 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 a ver te voy a pegar el aire aquí a ver pues mira que pasó por aquí pues ya me no por ahí no no a la virga se andaba matando acá anda gente me acaban de robar la vayca a ver la trae quien sabe quien el garza creo que es o quien es comandante voy a hacer un impedimento para Daniel no luego porque le roban la vayca ah no Jorge y Guarini por que le roban la vayca si pero ya esta batallando con las grapas esta batallando con las grapas ah si esto también no sirve trae las de estrellita o que? no trae las plataformas me voy a caer ya viene le queda super enana la bici ya me queda chica mi nueva bici oye que pasa con esas papillas patrocinado por no me pasa nada con las gires no porque estos son diferentes pedales que a los mio a la madridito gracias a la madridito jajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajaja me falta mona la bici ¿estas bien bravo? Estos frenos dicen Maneleco, están bien bravos estos frenos, si están bien perros, la neta gente los diores, otro nivel, bueno pues ya no vamos a ir de aquí, a donde vamos a ir güerine, pues nos están invitando a cenar, a comer, a cenar, a comer, pero yo digo que desayuno, hace hambre, hace hambre, no sé por qué se van esta gente, si pues, le tuvieron miedo al cerro, no, pues está bien, bueno vamos a llevarlos a, no sé, a los tacos pachos, que estaría bien Jorge, Te quitas a vapor, dice el otro, del chavo, los tacos del chavo, los tacos del chavo, y de aquí para donde, para Mochi van a ir o que rollo, vamos a calar la pista del cerro, vamos a ir a él, si quema acá, quieren bajar los 3.35 del Nomo, a ver si es cierto, cuánto Nomo, cuánto Nomo, a ver si es cierto, 3.22, 3.22, 3.22 ya, ya lo rompimos, el Jorge se está poniendo las pilas gente en los descensos, no quiere tomar la clase del Nomo pues, oye, no Jorge, tienes que, ganar pavo este año, y se va a ganar, ah, bueno que sí, pues ya, en el top 5 ya, bueno, pero Strava es muy diferente, ahí en la realidad, ahí en el torneo, así que, no, en Strava le quita el mismo tiempo a todos, bueno, eso sí, o sea, es la misma, sí, varía pues, el caso que le vamos a echar a ganar, vamos a llevar pavo, hasta el carbo, yo creo que va a agarrar pavo este año, mira, 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 no quema, no quema, no quema, a ver el carbo, vale, no, claro, mira, puro que más llanta estos vatos, bueno, vámonos gente, vamos a ir a desayunar, y de ahí pues dicen que al cerro la memoria, a ver si lo acompañamos, o a ver que vamos a hacer, pero, fuga, a darle, a donde vamos, vamos a ir, para desayunar, y vamos al mundo de Dora, 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 ayúdia, a donde vamos, bueno gente, estamos en la Weirinimovil, y vamos a ir por los tacos, a Che Río, a Mochi, en la Kenny Troca, ayúdia, madre, vamos con los Kenny, mira, aquí tenemos una banca de ruta, y arriba están las poderosas, y dile por qué se compró su lente, y eso se puso los gachitos así, a Mochi y Garza, ya 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 me lo pego, le van a salir un pollo Garza? me lo cortamos? si me la van a toman, yo me voy a manejar, a bueno, aquí andar con Panomo, con con Jorge, acá la cámara era un crossover ahí, un crossover de cámara? esto aquí es cámara wey, no viejo, el iphone tal 100, no, pero me va a decir Manuelito, como el Juan Pazurita, en efectivo no se va a grabar, y eso que tienes el iphone 7, Agárralo así, mira Vamos a ir al cerro de la memoria, gente Para que estén pendientes de ese video Se lo vamos a enseñar a Manolito como se baja Así es, me van a enseñar a bajar Bueno, vamos a llegar a Los Pachis Unos taquitos de birra Ya que era taquitos de vapor Jorge, vamos a un restaurante lujoso ¿Qué dice el carbo? Vamos a un restaurante lujoso La carne más buena del mundo Los mejores tacos del mundo Que filetes y la madre Y el carbo hidrato No, güey, es que no es taquitos Siempre gente que vamos a comer El carbo quiere taquitos de vapor, güey Mi pedo, cuarte de Pero ahorita vamos a los Pachis No es publicidad, pero Pachis Unos taquitos gratis no caerían nada más ¿No, güey? Bueno, pues vamos a ver qué es Que comemos ahí de adobada, birria Y de asada, ahora sí ¿Qué dice el güey? Viene el alaco Está bien guasua Sí, una coquita bien helada O sea, aquí tenemos a los Kenira Menche Ríos Un gato del copyright Mira nomás que chula Unos taquitos de birra y el compañero De adobada, era Y ahorita que le sirven acá A esta cámara ya le sirven también Falta güerini Y su bocona helada Y haga así la gargantita Algo bien pues Bueno gente, vamos a botanear Porque de aquí no vamos a ir al Cerro de la Memoria A darle macizo Así que pa' que tempe Te la vamos a enseñar Cómo se hace el descenso va, Jorge Y ellos que me enseñan a cómo subir Porque esta me falta subida Pues la baica, ya me busco una 29 ¿Qué oberini? El 3.55 ¿Y qué tal los taquitos? ¿Qué tal los taquitos, Ple? ¿Cómo están? Bien buenos ¿Y están buenos? Es delicioso ¿Está bueno viejo, mira? Ay, se come el chile el viejo Están cajetosos, no? Y más cuando la coca está helada Aquí se sabe, vamos a ver El raspado de la garganta Está lo mejor Algo bien, güerini Con provecho Si se le antojó Pues comenten ahí ¿Qué pedo? Bueno gente, ya examinamos Ahorita vamos en camino Al Cerro de la Memoria ¿Y qué es lo bueno que dijo el güerini? ¿Qué iba a hacer? Nos va a subir hasta arriba En la camionera No vamos a tener que subir El pinche subidón ese Del Cerro de la Memoria Hasta arribita Bajamos la baica Pim, pam, pum Descenso Que enseñara a Manuelito Y a este vato Para que le pierda el miedo también Así que le vamos a dar Tranquilón Pero vamos por los mochis Ya saben Nos vemos en el Cerro Bueno gente Ya estamos en el Cerro de la Memoria Y ya estamos bajando a las baiconas Pues yo ya Tengo la baica acá bajito El Garza ya anda bien pilas Que va a bajar en chinga Dice El Jorge ya está bien listo Bien ready Aquí están echando aire ¿Y el Carbo? ¿Qué pedo del Carbo? Falta la baica del Carbo El Carbo también va a bajar En zapatillado el viejo Bueno gente Pues vamos a bajar ya Primero se va a ir Jorge Y después Pues ellos que no conocen Y pues yo los voy a grabar De la parte de atrás Así que Vamos a darle gente Pues todo terminó Empezó en el batequis Y terminamos en el Cerro de la Memoria En nuestras hábitas Vamos Jorge A darle No sucedió nada de lo que iba a suceder No sé si le decimos No sucedió nada de lo que iba a suceder En este video Pero pues Ni pedo Pasó todo Pero al menos van a conocer la pista Así que Vamos a darle Arre Andale Bueno A darle Si ves que la dejas atrás Te frena Jorge Esta barra es de regalo Mira No Esta nieta . Esta Es Esta 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 No, no, no. y a la edad de llegar a que darle y déjate ir todo esto de aquí es de no freno para abajo vamos Garza hay un puente de trucha con el que quita los peos uno menos hey se lo mata el Garza me dejaron? bueno gente ya estamos acá abajo y pues este camarada ya habías agarrado esta pista viejo la neta si wey una vez pero hace como dos años pero no pues ya cambiamos yo ya no me acordaba pues ahora tiene nuevo el peralto y todo eso y que tal que tal como bajaste? ahí estaba más o menos si 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 duele la bajada si si vi que bajaste rápido ibas atrás del Jorge si wey hombre ahorita vamos a entrevistar al Garza que nos cuente como chingado le fue con ese arbusto que le dio un abrazo se cayó y se cayó le quiso dar un abrazo ahí lo tengo grabado un abrazo le dijo estas bien guapo le dijo empezó a ligar a la vencha pero ahorita van a ver a Tomas ahí la neta se fue directito wey ahorita le voy a enseñar el video pero pues que bueno wey que bueno que te gusto ahí para que para que venga más seguido a darle para que vengas al pavo wey con ese tiempo que hiciste wey si ganas pavo wey un pavito un pavito un pavito para navidad algo bien bueno gente vamos a esperar a los demás compañeros para que nos cuenten como sintieron la pista y a ver que show eh gente ya bajaron acá el compagarse de Manuelito a ver quien primero tu a ver dime Garza como te fue? no wey que Manuelito me ganó wey la neta pero en subida o en bajada? en la subida y en la montaña y con bici prestada wey me ganó un show camarada no pero ya allá por un single traga algo me lo voy a topar a Manuelito a ver el pavimento esta bien duro wey la neta hey y como estuvo el abrazo ese a la rama? ya se te hizo bonito o que? no wey es que iba correteando los plebes me fui derecho wey en una curva en una curvita wey vieja con vieja me fui para la rama ahí lo van a mirar el video a ver si sale yo la neta iba agarrando cura como cada rato se me andaba saliendo y decía ay no este wey se va a ir aquí y dije y ya que lo voy viendo que me agarra mucho wey un día cuando agarra la curva me frenaba mucho wey pues no es que baja bien recio wey baja recio y no conoce uno y te come la curva wey la neta yo casi no freno y ya me prestaban la balata a la vencha de lo que iba frenando no hombre pero pues esta bien pase la cuanto hace cuanto que no la bajabas? ohhh nunca la había bajado una vez la has bajado nomas y hace mucho hace muchísimo no pues ya es muy diferente que antes ahora tiene el peralte el peraltito que tal? el peralte la de madera? la de madera? la de madera? la de madera? ya me lo motivado pues la espada la caida pero no hay peada y tu manelito que rollo? no tiene unos tips ahí el Jorge? el Jorge es el que me iba asesorando cuando iba bajando me dicen hey bájale aquí por acá aquí viene lo picudo tira el polvo para atrás si era el bueno eso es todo ahí luego estamos entrenando machin para que baje con todo y sin miedo eso es todo le digo al gnomo que me debería enseñar como bajar así como le enseñó al Jessy y a los demás plebes para ir mejorando el rendimiento ahí luego van a ver bueno ya vieron ese video de pues donde les revelo mis técnicas que usan descenso así que pues ya lo vieron esto lo van a ver después ahí para que se pongan pila va y para que Manuelito lo mire y se ponga pila así es voy a tomar los tips y hay gente y siguen el canal de Weeniesbikes aquí Manuelito grabaste ahora la aventura o no? si grabé la aventura y fue todo un show ustedes vienen grabando desde Wasabi desde Wasabi fíjate ahí está venían pedaleando desde Wasabi nos visitaron y pues que chingón que conocieron el batequis y hasta bajó la la pista esa de descenso del batequis así que está algo bien se me andaba saliendo ahí en el camino pero todo bien no lo alcanzamos a grabar pero pues que bueno que se jalaron a visitarnos ahora toca visitar nosotros a Wasabi ay que día nos vamos pedaleando bueno pues así es cuando gustes ir a Wasabi vamos a andar al 100 te enseño varias rutas podemos ir por el río que haces estaría perro incluso a las glorias a donde tú quieras ya estás ya está Manolito ahí está el canal abajito en la descripción Weeniesbikes es para que lo sigan llegando al güerini ya nos sacó una foto no hay un perro el güerini ya i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy duh this legacy you gon' see what's left of me you gon' see success in me you ain't seen the rest of me i just wanna be the best at what i know better than the rest just watch me grow put me to the test and watch me go